El Partido Libertad Democrática Renovada Líder se pronunció esto respecto al anuncio que dio la Corte Suprema de Justicia el día de ayer en cuanto a no darle lugar al antejuicio en contra del Presidente de la República, Otto Pérez Molina, y también el Ministro de la Defensa, Ulises Anzueto. Algunos integrantes de este mismo partido llegaban a anunciar el día de ayer el procedimiento legal que están a punto de llegar a seguir ahora en adelante, luego que la CSJ no los haya amparado. Líder no se da por vencido en buscar que el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, y el Ministro de la Defensa, Ulises Noé Anzueto, pierdan su inmunidad. El jefe de la bancada Líder asegura que la Corte Suprema de Justicia les deniega la justicia y anuncia que presentarán un nuevo antejuicio contra el mandatario, esta vez en el Congreso de la República. Hoy nosotros como de la Corte Suprema prácticamente consideramos que es una denegatoria de justicia, una denegatoria de justicia en el sentido de rechazarla inmediatamente sin mayor análisis. Nosotros creemos que está precluyendo en el término procesal, precluye prácticamente esa instancia de acudir a la Corte Suprema. Ante esa negativa nosotros hoy estamos presentando ante el Congreso nuevamente una petición de antejuicio para que el día de mañana lo conozca el Pleno, no la Junta Directiva, sino que lo conozca el Pleno y en su momento el Pleno sea el que resuelva en su momento si da lugar o no a formación de causa para nombrar prácticamente en primer lugar la Comisión Pesquisidora. Según los líderes, están dispuestos a llegar hasta las Cortes Internacionales. Si en el caso de la segunda etapa del Congreso no da lugar y se rechaza por parte del Pleno, nosotros estaremos formalizando ante la negativa, ante la negativa de los entes judiciales del Estado de Guatemala, prácticamente estaremos formalizando una denuncia ante la Corte Interamericana de Justicia, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la denegatoria de justicia que en este momento se está produciendo como primer paso por la Corte Suprema de Justicia y si en caso se produjera el día de mañana por el Pleno del Congreso de la República, la tercera instancia a la cual vamos a acudir es entonces ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.